Hola mi raza, que tal, como están todos ustedes? Permítanme cantarles una bonita canción más de mis composiciones, a ver que tal les parece. Ahí si un grupo me diera la oportunidad de grabarla, ya está registradita, me pueden mandar un mensaje o llamarme al 540-560-9213 pueden compartirla con sus amigos, lleva por título Me hace falta mi padre, y esto dice así Ya se me acabó el orgullo que yo tenía en esta vida Solo me quedó el tesoro en mi madre consentida que falta me hace mi padre en mi casita querida Cuando se fue de este mundo lloré con gran sentimiento Estar lejos de mi padre Eso es lo que yo más siento Los años se lo acabaron No lo olvido ni un momento Los consejos que me daba Aquí los traigo en mi mente La desgracia me persigue Mejor prefiero la muerte Al año murió mi madre Pensando en mi solamente Cuánto recuerdo esas tierras Las que he sembrado Con el sudor de su mente Lucho junto con mi madre Desde que yo era un pequeño No quisiera recordarme Mi madrecita querida Noche a noche por mi oraba Los consejos que me dio mi padre Antes yo no lo escuchaba Pero ahora que no los tengo En el mundo no soy nada Ya se me acabó el orgullo Que yo tenía en esta vida Solo me quedó el tesoro En mi madre consentida Que falta me hace mi padre En mi casita querida